hola esta vez vamos a trabajar con herramientas relacionadas con textura para ello tenemos que tener una forma una geometría regular o dibujar con la herramienta de pincel o la herramienta pluma por ejemplo si yo trabajo con la herramienta pluma yo pincho no cierto arrastro y voy a ir generando no cierto estas curvas que aparecen acá fijando y ahí se cierra entonces hace un clic y se cierra esta forma obviamente no tiene un color es transparente pero el marco es de color oscuro entonces acá uno podría colocar un color que uno desee el color le podemos bajar la opacidad no esto y queda de esa forma pero lo importante de este cuento es crear una textura x supongamos que tuviésemos que colocar una textura a un insecto por ejemplo entonces archivo vamos a buscar en escritorio por ejemplo vamos a ver si podemos colocar esa figura ahí tenemos un insecto que está en escala gris obviamente parece un dibujo entonces si se fijan este este dibujo no es cierto tiene muchas texturas uno se acerca tiene muchos detalles para trabajar con esta textura hay que bajar una textura obviamente yo no voy a bajar una parecida de esta solamente voy a ejemplificar cómo se hace lo segundo importante es que tenemos que trabajar con capas ahí están las capas nosotros tenemos una capa 1 que el dibujo que si jugamos acá y la foto pero la foto la vamos a suprimir entonces ahora lo importante es hacer una segunda capa que va a ser la capa de la textura entonces aquí agregamos la segunda capa esta la podemos apagar no es cierto la primera o la podemos bloquear estamos trabajando en la capa número 2 no es cierto ahí está nuestra capa y esa va a ser la capa de la textura ahora que es la textura la textura que vamos a ocupar va a ser una imagen vectorizada o eps que es en encapsulado por script que son imagen en vectores que no se forman una vez que las coloca acá son pueden ser colores sólidos o degradados y pueden uno podría buscar una cantidad de textura increíble en internet entonces por ejemplo vamos a ir acá acá si yo coloco textura eps hay varias donde bajar algunas son gratis y otras de pago obviamente marcamos la primera que está que están acá parece que gratis no es cierto todas estas texturas que ustedes ven acá son vectorizados o sea no se van a no se no de un pixel dando vuelta por ahí van a ser de buena calidad yo lo voy a pinchar acá vamos a bajar vamos a bajar en modo gratis ahí ya se bajó esto ya lo podemos lo podemos cerrar vamos a ir a mis descargas y hacemos un clip borramos la carpeta zip y acá tenemos una jpg que es lo que te da la muestra la que no necesitamos obviamente esa también la podríamos eliminar y el eps el encapsulado por script o vgs también existen botón derecho y ésta la vamos a abrir con con illustrator entonces ahí tenemos nuestra nuestra segunda imagen como pueden ver es azul no sé si se podrá dividir a ver si hacemos un doble clic tenemos dos divisiones uno que es el negro de fondo y el azul el negro lo vamos a suprimir entonces vamos a escapar esto lo vamos a dividir tenemos esta textura no es cierto que está de nuevo sobre una máscara a ver vamos a hacer un clic acá esto es lo que necesitamos ok entonces escape no hay que preocuparse mucho por esto de las máscaras porque uno después todo lo puede recortar entonces vamos a hacerlo lo vamos a copiar control sea como en c y dando la capa número 2 lo vamos a pegar acá y ahí se ve nuestra textura acá teníamos no es cierto la capa 1 que la imagen de color rosado la voy a abrir de hecho me voy a dirigir a ella la voy a seleccionar y vamos a colocar un color de fondo o una transparencia o ningún color que donde aparece ese cuadrado con la rayita roja entonces ahora lo vamos a bloquear si se fijan en el color azul o la textura que está por sobre la capa del dibujo original entonces en capa lo vamos a colocar por debajo y se podría ver que está por debajo ahora la capa del dibujo la vamos a dejar un 100% sólida vamos a ver si está por arriba creo que sí la capa 2 está bien a ver lo hacemos desaparecer correcto entonces ahora supongamos que esta textura que es bastante regular en realidad podría ser cualquier otra actura yo necesito colocarla sobre o bajo no es cierto usted en el límite de este de esta forma entonces ahora con la herramienta borrar nosotros podríamos eliminar no es cierto lo sobrante pero acá claro ahí está ahorrando mucho mucho vectores ahora depende la textura que necesitemos aquí está está muy tupida la textura entonces por eso hace este proceso que puede ser bastante molesto dependiendo lo que necesitemos pero lo importante acá entender el concepto que estoy ocupando por ejemplo ahí ya se borró eso ahora yo podría vamos a ver si puedo seleccionar esto y hago un suprimir también se borra se fijan ahí con la herramienta de acción de acción directa o letra entonces podemos eliminar no es cierto gran parte de lo que no necesitemos también podríamos trabajar con un lazo parece no es cierto y hacemos un lazo y también podemos eliminar entonces ya tenemos bastante eliminado y ahora con la goma también podríamos suprimir ahora lo importante que si yo voy borrando por la goma yo ahí estoy borrando también la línea límite que en este caso no es cierto y no sé por qué no se está ahora porque no se borra porque tengo la tengo ahí sí ahora si tenía la selección por eso no se borra entonces si yo marco la línea gris no cierto tiende aparece como que se está borrando pero no es el caso en primer lugar porque yo la tengo bloqueada entonces ya podemos trabajar de forma más segura sobre esto no es cierto y ya podemos eliminar por ejemplo ahí se fijan entonces uno ya o con la herramienta de lazo como yo lo como lo mostré anteriormente entonces uno ya empieza a trabajar con cierta cierta precisión no es cierto por ejemplo ahí no es cierto ahí ya podríamos un cierto suprimir un trozo volver para acá o de nuevo con la goma no es cierto empezar a suprimir ahora si uno se pasa claramente va a borrar por ejemplo ahí ciertos tonos ahora yo no sé o no recuerdo porque la goma que aparece redonda si podríamos ocupar otra herramienta tal vez que no fuese esta forma tan regular podríamos dar otra característica porque si yo con la goma por ejemplo borra acá no es cierto se borra los trazos no es cierto y yo incluso teniendo un otro otra forma no sé si se podrá hacer acá si tengo otra forma por ejemplo ahí el trazo el mismo pero eso depende mucho no es cierto de cómo mira por ejemplo yo estoy borrando el borde y no se borra porque está bloqueado pero si se borra el centro lo que está dentro entonces habría primero 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 buscar un buen un buen a una buena textura para trabajar lo segundo ver si esas texturas acompañó lo que quiero hacer acá de una forma cualquiera en realidad pero si fuese una forma más orgánica habría que buscar una textura orgánica y en eps o vgs entonces le recomiendo utilizar esta forma si quiero hacer unas cosas más más sintéticas por ejemplo es muy buena herramienta ahora claramente que aquí este color es azul nosotros podríamos cambiar el color que quisiéramos no es cierto por ejemplo negro y cambia negro etcétera etcétera es bastante regular se fijan pero le da una cierta onda lo que quisiéramos trabajar bueno eso sería por ahora en el trajo textura en adobe illustrator así que muchas gracias por su atención